Mira, lo que venimos analizando, también lo conversamos con el señor presidente en la avenida a la provincia de Mendoza, hemos podido ver que venimos muy bien con el sistema de vacunación, nosotros hemos vacunado diferente al país, se vacunaron primero todos los que tenían enfermedades preexistentes, llegamos a los 18 años y ahora empezamos con personas sanas y desde la edad de 60 años en adelante hoy hemos bajado a 45 años. Bueno, llegando a esas posibilidades nosotros pretendemos o queremos o creemos que vamos por un muy buen camino, pero sobre todo llevando el mensaje que hemos tenido siempre, que es cuidarnos, que es seguir con los barbijos, que entendamos que la posibilidad que nos da la vacuna también hay que complementarla con la posibilidad que tenemos todos los mendocinos o que tenemos todos los argentinos o el mundo, que es de cuidarnos, entender si llevamos adelante esto vamos a poder seguir teniendo esta política económica abierta que tanto nos preocupa en Mendoza o en el país, así que estamos haciendo un esfuerzo muy grande todos, mendocinos, mendocinas y nosotros desde el gobierno de la provincia ayudando con las vacunas y haciendo una vacunación masiva. Por eso le agradezco al señor intendente la tarea realizada porque es una tarea que le encomendó el gobernador a todos los intendentes de la provincia, solicitó ayuda, pero también en estos programas que tenemos a lo largo y ancho de la provincia, que son las oficinas legislativas, en este caso a Jessica, agradecerle a todo su personal del trabajo en conjunto que ha hecho con el señor intendente, que bueno, de las palabras de él, estas felicitaciones yo se lo agradezco, agradezco a esta oficina legislativa que hace mucho esfuerzo, que a veces no se nota, pero que de verdad en estos departamentos sí la presencia de ellos es fundamental. Mario, ¿va a ser necesario que la provincia compre vacunas o con estas que llegan del gobierno nacional y toda la polémica que hay en el medio, van a alcanzar? Mira, todas las vacunas que pueda comprar una provincia, que en este caso en toda la Argentina no se ha comprado nunca, ninguna provincia ha logrado adquirir, si se comprase en algún momento tiene que ir al gobierno nacional. Bueno, esto es así, si logra comprar una o logra hacer algún contacto a alguna provincia que esté aprobada por el MAD de la Nación o de nuestra Argentina, tiene que ir a la Nación y la Nación es quien la va a pagar y también quien va a saber distribuirla. Las vacunas han sido distribuidas, nosotros tenemos el 4% de esas vacunas de las que llegan a la Nación y han llegado el 4% acá a nuestra provincia y nosotros hemos hecho una vacunación masiva y felicitaciones a las personas que están todo el día trabajando sábado y domingo, felicitaciones de parte nuestra y el agradecimiento de todos los mendocinos.